Bueno familia, vamos a ver cuánto remanga este viejón, una raya más al tigre, perro. ¡Perro! Así quiero que gane la raza, hijo, en su bomba madre. Y en el primero, eh, para que la gente grite y que diga una raya más al tigre, 500, papá. Que te esperes lo que te quiera, compa, no pasa nada. Bueno familia, recuerden que en este yo estuve recomendándolo varias veces. Una persona que se sacó los 5 millones. ¿Cómo la ven mis compas? Cuando el tigre está presente, todo mundo raya. 7.75. Bueno familia, como siempre recomiendo buenos tiques. En este momento una persona se lleva esta libreta. Espero que le pegue machín. ¡Arre! Una raya más al tigre. Bueno mi gente, como mayoría de veces yo siempre recomiendo calidad. Nunca ando levantando falsos. Bueno familia, si se dan cuenta conmigo, mayoría de veces siempre la gente sale beneficiada. En un ticket salió 500 dólares. Bueno, déjenle, sigo contando. Como siempre les he dicho, por favor, si llegan a ver este ticket del conejito, da 20 dólares, cómprenlo por favor. Porque ese cabrón está saliendo bien beneficiado. Una persona le pegó a los 5 millones. Una raya más al tigre mi gente. Cuando yo recomiendo algo, siempre recomiendo calidad. Por eso les digo, si compren por favor, compren calidad. Este un señor dijo claramente que se sacó 5 millones y dijo así. ¿Cómo dijo? ¿Quién o cómo está eso? Que según que no iba a prestar el dinero. Ahí está mi gente. Aquí en California, mayoría de veces los tickets salen bien beneficiados. Recomiendo el de 30 dólares de Scrossworth. El de 30 de California. Y este cabrón. Pero ya se lo sacaron. Familia, familia, por favor, hagan caso. Si lo llegan a ver, cómprenselo. Porque en este año yo no he mirado nadie, nadie que le ha sacado los 10 millones. Si lo llegas a ver, cómprenlo. Puede ser que tú seas la persona beneficiada. Y por favor, que no se les olvide este. Este. Si lo llegas a ver, cómprenlo. Mucha gente está saliendo beneficiada solamente por rascar rascaditos. Solamente son para las personas que en verdad les gustan los scratches. Porque mucha gente va a decir, oh, que esto, que lo otro, etc. Pero el sol sale para todos. Vean este video y acuérdense de mí. Y ni me andan pidiendo prestado, eh. Me gané 5 millones. El número 6. Y ni me andan pidiendo prestado. Que quieren que les preste.